Muy buenos días, pues ya estoy aquí llegando a la alfalfa a cargarla Esta mañana, hoy ha amanecido nublado Parece tiempo de lluvia pero no llueve nada Esto será más calor todavía Pues nada, por aquí vengo por la plataforma y tras toda la pala pues a cargarla Voy a poner por aquí más el medio que aquí hay más paquetones que allí Siempre pues procuro dejarla donde más tengo Para transportar lo menos lejos posible la mayor cantidad Si no, donde más hay pues la pongo cerca Y ya voy y me traigo los otros donde menos Buah, qué malos textos así atravesados Ahora las pongo aquí, desengancho y ya pues me los voy trayendo con las palas Y los voy cargando Bueno, pues ya voy, voy a desengancharla aquí Y le bajamos la rueda al mozo Y ya pues aquí los cargo todos Ya después vuelvo a enganchar y salgo arreando A llevarlos al sitio Quitamos lo de las luces Con una mano, todo cuesta un poquillo más Vamos a un pasador Y ahora el bulón Y ya está, lo bajamos aquí Colgado Y ya pues voy a recoger Todos los paquetones Allí pues más lejos tengo tres Me cuesta menos que no traerme todos estos Así que pues Ahí dejamos La plataforma Voy a ver si empiezo Y esto pues nada Lo pillamos así Y ya está Y vamos a ver Si lo dejamos ahí en la plataforma Y es por lo que os decía Ayer en el vídeo anterior Que esto ya una vez que están ahí Agrupados y atados Pues Y es que los meto ahí Los llevo ahí los barrotes Eso que eso es para cuando cargo algo Que se me puede salir Eso se lo hice para cuando cargo Los tubos de la expersión Cuando estaba en lo En lo de las lechugas Que se montaba también La expersión móvil Pues allí movíamos los tubos Se iban cambiando Según se iba sembrando Ya está Pues ahí es Dejarlo más o menos bien colocado Que no sobresalga de De lo que es la plataforma Ahora para el transporte Y ya está Y ahora Voy a coger estos de aquí De atrás No llevo No llevo pinchos De estos de tipo agujas Que es los que utilizan Para pinchar los paquetes Y eso Porque Pues yo no toco casi nada Los paquetes Entonces me apaño Con los Con los mismos De coger los palés No estaría mal Tener los otros pinchos Porque conforme llegan Pues aún los clava Y esto pues se los tengo que meter Por debajo Siempre con un poquillo más de cuidado De no romper las cuerdas Y eso Y no No se hace mal tampoco Cuando es popa Tan poquita cantidad Pero que tampoco He hecho nunca el ánimo De hacerlos Ni nada Si no Se hacen también con nada Un marco como ese Que lleva los pinchos estos Y Pues hasta incluso Donde van las Las pinzas esas De que llevo ahora Pues quitarlas Y Y hacer otro igual Y poner lo que son Las agujas Eso que eso parece Unos pinchos Como si fueran Agujas gigantes Y Y se pinchan Mucho más fácil Claro Y luego Para cuando recojo La mía Y todo eso No le daría mucha autoridad Pero siempre Lo Lo engancharía Algo Claro Y esto así pues Por la mano Dios Claro Esto ya no No se tocan Más paquetes A mano Porque era lo que Os decía Hubiera habido Que echarlos Ahí en las palas Subirlos Al remor Que hay otras personas Acomodando Apañándolos Y Luego Por llegar allí Al pajar Por lo mismo Otro encima Otro dos encima De la plataforma Tirándolos A la A la fila De paquetes Y otro Por lo menos Pues apañándolos Cuando se les baja Y cuando es de arriba Para abajo Pues bajan bien Pero A la contra Ya pues van peor Para subirlos Para arriba Porque luego El pajar Pasa lo mismo El pajar Va subiendo Y entonces Se va bajando De la plataforma Y resulta Que Que hay que echarlos Para arriba Claro Pues ya va costando más Y así Se hace todo Mecanizado No se preocupo Con una boca De maña Y ya Y de estos Le meto Pues Tres de altura Con dos A cada lado Que son pues Cuatro por tres Uno Doce paquetes De O sea Doce paquetones De paquetes Que le he hecho Para llevármelo Está el tiempo cargado Yo creo que Que otras veces Con menos cargado Que está Hoy Y ayer tarde Ayer tarde Se puso Que parecía Tiempo de nube Digo Va a caer Va a caer Pero que va No se que es lo que pasa Que no Otras veces Con menos De lo que Menos muestras De la que había Ayer tarde Ha llovido No 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 se arranca No se arranca Ni 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 por nada Esto Se ha negado De tal manera Que no llueve Y así es Pues ir cogiendo E ir subiendo Los paquetes Aquí Voy a tirar Para atrás Me lo bajo De arriba Hacia abajo Si no Me va a costar Mucho Meterlo para allá Y esto es lo que hay Un día toca una cosa Otro día toca otra Y así pues A poco a poco Pues todas las pernas Y las labores De Del campo De la agricultura Siempre le dejo Ahora caer Un poquico Ahí para que se queden Ajustados Del medio Y ya Y ya Y ahora pues en cuanto Que los quite Y salga de aquí Se le mete el agua ya Para que vuelva a crecer Que ya entre que la cortamos Esa hilera Se ha empacado Y eso Se han pasado 4 o 5 días Y 6 o 6 días Era hoy Que se cortó La alfalfa Y ya se le nota Que ha crecido Ahora pegamos Un riego bueno Y luego pues cuando Se ve hasta 4 o 5 días Pues otro riego Y así Con calor y agua Debe de crecer Y por todos sitios No sé si se ve Allí enfrente Hay una versión regando Ahí hay otra Así que tenemos nosotros La otra Por todos lados Estamos echando agua Claro Bueno pues voy a Voy a seguir esto Que es tan más largo Y ahora después Continuamos No sé si se ve ¡Gracias! 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 Bueno, pues... Ya está cargado Voy a echarle aquí Las dos quitamultas estas Porque eso no... eso de ahí ni se mueve Pero bueno, lo hemos amarrado un poco Y por si me pillan Y no lo llevo atado, me deslucian también Pero que... Eso ni se mueve Para que tome con lo que pesa ni eso Si fuéramos solos por camino, no lataba Que no sé yo que no se mueve Ya pues le echamos aquí una mesa atado Que no se mueva Pero que no se mueva No se mueva Pero que no se mueva Aquí siempre pues... Se la echo en el paquete del medio Para pillarle lo que es la punta ahí, como lleva a 7, si llega bien. No creía, digo, no, no va a llegar a punta, pero no, llega bien. Entonces, pues, para que le haga la fuerza en todo el medio el paquete. Está por lo mismo, se quita y se lanza para allá. Esta sí que me va a faltar un poco. Voy a ponerla corta. Y ahora vengo. Ahora vuelvo a sortar para tensar un poquillo más. Porque si no me se llena el carrete, a ver si no me deja apretar. Y ya está, es todo. Se queda bien apretado. Y ahora después, pues cuando ande ahí un trozo, un cacho, pues ya paro y lo vuelvo a tensar otra vez. Bueno, pues ya está, ya tengo la carga hecha. Me voy a ver si la llevo y la descargo allí en el paja. Venga, hasta luego.